En cerradas se encuentran las máquinas del Parque Biosaludable del barrio Villa del Lago en el oriente de Cali. Estos parques fueron entregados por la Alcaldía de Cali en años anteriores, pero en este barrio las máquinas fueron instaladas dentro del Polideportivo, donde a la comunidad le exigen dinero para hacer uso de estos implementos. Los habitantes pidieron la intervención de la Alcaldía. Comedidamente sí le solicitamos que por favor se nos abra una brecha para poder tener los juegos afuera del Polideportivo. Le pedimos que intervenga en este problema que hay, porque esos juegos son para el público en general. Más de tres meses completa la comunidad intentando dialogar con el gobierno municipal con el fin de buscar una solución y así poder disfrutar del parque sin ningún costo. Los vecinos del barrio Villa del Lago denuncian que en la Secretaría del Deporte los han discriminado y estigmatizado por el sector donde viven. La estigmatización de ciertas personas en deportes me pareció baja. Los habitantes manifestaron que aunque el dinero que cobran por el ingreso al Polideportivo no es mucho, ellos no están dispuestos a pagar por utilizar implementos que son gratuitos en otros sectores. Para nosotros es inaudito porque en los demás parques de acá de la comuna todos están al aire libre y pues hay muchas personas, a pesar de que somos Villa del Lago, Estrato 3 y todo eso, hay gente que no podemos pagar muchas veces. En Villa del Lago piden que les permitan utilizar el parque biosaludable sin pagar y esperan ser atendidos por el alcalde sin que los procesos sean dilatados. Gracias. Gracias.